Nosotros venimos siguiendo de cerca el colectazo que ha pegado ese caso, que es el crimen de los dos colombianos en el Unicenter. ¿Por qué? Porque hicimos una cronología, se las explicamos ya varias veces, que ese crimen cae justo entre los dos episodios más importantes del escándalo de la efedrina, el triple crimen de General Rodríguez, que cae unos 20 días antes, y cae 10 días después que el allanamiento al laboratorio de Ingeniero Mayuch. Ahora, tantos años después, ese episodio sucedió en el año 2008. En julio de 2008 matan a los dos colombianos en el Unicenter. La jueza Sandra Arroyo Salgado pide la captura de un empresario farmacéutico llamado Marcelo Magallanes, pide la captura de tres barra bravas de boca, entre ellos William Laluz Fernández, a quien nosotros habíamos entrevistado hace unos años y que estaba en ciencia de ruedas por un episodio posterior, como parte de la disputa de la barra brava de boca, queda en ciencia de ruedas por un tiroteo en cocodrilo, y pide también la captura de Marcelo Magallanes y de un muchacho que se llama Leandro Piso. En el caso de Marcelo Magallanes, ustedes también conocen la historia, Marcelo Magallanes, aquel que fue detenido por colaborar en la triple fuga, no le encontraron nada que pudiera colaborar en la triple fuga, pero sí le encuentra una pistola, la pistola famosa ya tan foglio, que era la que, según la policía bonaerense, esa pistola es la que mató a los colombianos y se sabe hace poco. Lo interesante del caso, por esto digo que alguien miente en esta historia, es que Marcelo Magallanes tenía esa pistola y le dice, ¿Esta pistola de quién es? Usted no tiene la portación. No le encontraron nada de la triple fuga, pero lo procesaron por tener un arma que la tenía floja de papeles. Y él dice, no, a mí me la prestó para vendérmela Leandro Giso. Leandro Giso va al juzgado ya en aquel momento, en enero, y dice, sí, sí, esta pistola es mía. Ok, cada uno para su casa. Pasan los meses, se hace una pericia y la pericia dice que esa arma es la que mató a los colombianos. Con lo cual, acá otra vez alguien miente. Giso, la familia Giso, venía sosteniendo que la pistola nunca había salido de la casa. Anteayer se entregó Marcelo Mayo, a quien ahora le encontraron otras causas por estafa, pero Mayo dice, a mí la pistola me llegó en 2015. Giso dice, desde el 2006 nunca salió de mi casa. Leandro Giso está prófugo. Este es un video que él grabó pensando en entregarse. Soy Leandro Giso, el dueño de la pistola calibre 40 Tanfoglio. La pistola no tiene nada que ver con el hecho, siempre estuvo en mi casa. No conozco a nadie del gobierno anterior, ni de este gobierno. No estoy al tanto de lo que está pasando, no entiendo lo que pasa. Quiero garantías, me quiero entregar, tengo miedo a que me maten y no tengo nada que esconder. Así que vuelvo a reiterar, el arma no es. La pericia fue armada y no tengo nada que ocultar. Y quiero entregarme lo antes posible para aclarar todo esto. Están aquí con nosotros, Damián Odetti, es abogado penalista, y Analia Giso, es la hermana de Leandro Giso. ¿Vos seguís sosteniendo que el arma no salió de la casa de tu hermano? No salió de la casa de mis viejos, la casa. Sigo sosteniéndolo. ¿Y usted, doctor? Y la verdad es que vos sabés que yo estoy acostumbrado a investigar hechos, vamos a decir, que son bastante escabrosos o que hay irregularidades. En esta causa, como venimos contando, hubo muchas irregularidades, desde el 2008 que ocurrió el crimen, con un fiscal como Angelini, que maltrataron, que vapulearon, que le escondieron pruebas, que no dejaron trabajar. Eso le costó el puesto al fiscal Novo. Al fiscal General Novo, por ahora, por ahora, porque todavía Arroyo Salgado, que ahora tiene esta causa también, no resolvió la situación procesal de Novo. Está bien, pero está enfrentando un jury también político. Está bien, pero viste que a veces pareciera que la justicia y la política van de la mano y no deberían ir de la mano. Ahora, en todo este trajín, como yo le decía a ella el otro día, le digo, mirá, la verdad es que acá también fue allanado el despacho del fiscal Cibuet de Bransen, el despacho del juez Melazo de La Plata y el despacho de la Procuraduría General de la Provincia de Buenos Aires, doctora Falvo. Ahora, ¿por qué fue allanado eso? Porque decían que ellos tres encubrieron y ayudaron a escapar a Mayo y a Gizo. Ahora, vos tenés a Mayo detenido y a Gizo con captura. La pregunta es, si realmente fuera esa la suposición de que encubrieron el juez Melazo y el fiscal Cibuet a Mayo y a Gizo, pregunto, ¿por qué no están también con captura y orden de detención Cibuet y el doctor, o sea, el fiscal Cibuet y el juez Melazo? ¿Por qué? Porque la justicia no es para todos iguales. Analia, ¿ese señor que está ahí es el que yo pienso? Sí. Vení. Bueno, estas cosas no suceden a menudo en televisión. Señores... ¿Vos estás prófugo? Sí, hasta recién. Hasta adentro, hasta que te vengan a buscar. Hasta que te vengan a buscar. Tenemos un ratito hasta que te vengan a buscar. Sí. Contame la historia del arma. El arma se la compré a una persona que conocí en la Facultad de Derecho, donde estudio, de la Universidad Loma de Zamora. Es un comisario, Jorge Cibau, se la compré en el 2006 y la pistola nunca salió de mi casa. ¿Vos hiciste los trámites? Como corresponde. En el RENAR, como corresponde. Su estudiante era empleado del registro de las personas hasta diciembre y ahora, bueno, en la empresa de mi papá le doy una mano y viendo qué hago. En aquel momento, ¿por qué te compraste una arma? Me gustaba. Coleccionaba cosas y empecé a comprar armas. Bueno, ¿la compraste legal, con papeles? Por supuesto. ¿En el año? 2006. Está bien, pero, macho, ¿a vos te ha venido a buscar la policía en algún momento? Ya sea acá a este estudio o a la puerta. Porque te están buscando matar dos colombianos. O sea, por ese crimen, esa pistola tiene... Es una locura que no me presenté. Matar dos colombianos. Yo no sé si vos tendrías más miedo por los colombianos que por la justicia. Hay mucho miedo. Hoy vine... No fui a entregarme al juzgado porque en el camino tenía miedo que me mataran. Es la realidad. ¿Por qué? No sé quién de todo esto. No sé quién. No sé quién armó esto. La verdad, por tener un arma y vendérsela a un amigo, que armen esto y que digan todo esto, que terminen en involucrar en un crimen, me parece una locura. ¿Cuándo se la diste vos a Marcelo Mayo? En diciembre del 2015. O sea, vos sos la mejor garantía de... Si es verdad lo que vos decís, vos sos la mejor garantía para hacerlo despegar a Mayo, en este caso. Porque si vos ya te presentaste y dijiste, yo le di el arma en el 2015 y en el 2008 la tenías vos... Yo, Rolando, ya declaré esto... ¿Vas de trompa al...? Yo declaré al otro día de que lo detuvieron a Mayo en enero, diciendo y presentando los papeles de lo que había pasado. Por eso, digo, si vos hubieras sabido que se arma a mató dos colombianos, no te hubieras presentado a declarar al juzgado. Y no. Ya empezabas a correr en ese momento. Creo que nadie. Creo que nadie. Me parece algo... Insólito. ¿Cómo sabés que la pistola no salió de tu casa? Yo sé, pero... Porque estuvo en mi casa. Estuvo siempre bajo mi custodia. Siempre la tuve en mi casa. Nunca se la presté a nadie. Nunca se la ofrecí a nadie. Nunca pasó absolutamente nada. ¿La disparaste alguna vez? ¿Ibas a tirar a lugares de tiro? Habré ido una o dos veces a polígono. Estuvo siempre en el mismo lugar. Leandro, ¿te acordás que hacías vos en julio de 2008 cuando ocurrió el crimen? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué actividades tenías? Era empleado de la Universidad de Loma de Zamora, del RENAPER. Pero mi vida normal. Mi vida normal. Deduzco que no estuviste en Unicenter. No. En el momento del crimen, ¿no? No, para nada. Porque si no, digo, ¿te estás autoincriminando? Para nada. Yo le quiero decir a la jueza que estoy acá, que me vine a entregar, que no lo hice antes, no lo hice antes porque no sentí las garantías necesarias. Y bueno, estoy acá para que me vengan a buscar. De acá no me muevo. Si puede ser la policía aeroportuaria, mejor. O quien la jueza disponga. ¿Cómo pasaste estos días? ¿Cómo pude? ¿Dos semanas prófugo? ¿Cómo pude? ¿Cómo pude? ¿Tenías tanto miedo? Y sí. Sí, la verdad que sí. Porque supongo que el miedo proviene de no saber qué hay detrás de esto. No entiendo nada. No entiendo nada. No sé, no sé qué hicieron los jueces, los políticos, la justicia, la policía, la bonaerense, no sé. Pero acá es tan sencillo como dos más dos. Hay una pericia que dice que el arma es esa. Y vos decís, el arma no salió de mi casa. Pero la pericia... Alguien miente. O metí vos, o miente la pericia, o... Tendrá que hacer... A ver, si mentís vos, hacen problemas. Si miente el ministro de seguridad de la provincia y la policía bonaerense, están ellos en problemas. Porque mintieron. Tendrá que hacerse otra pericia y yo ya estoy a derecho para responder. Mañana o cuando la jueza disponga para declarar y decir lo que ya dije en enero, de cómo fueron los hechos. ¿Puede haber alguna posibilidad intermedia? ¿Alguien miente o...? Mirá, a ver, la realidad es que, vamos a decir, hubo entre comillas tres pericias, por decirlo de una manera así medio grosera. Hubo una pericia preliminar en enero que se utilizaron los casquillos. A ver, cuando detienen a Mayo, en enero, pensando que encubría a los tres profugos, la triple fuga, el triple crimen, entonces se encontraban el arma de él. Digo de él porque... Y la reconoció. La reconoció y está en el RENAR a nombre de él. Entonces, él fue, obviamente, a dar explicación, esa arma es mía. Ahora, en ese momento, para imputar a alguien de tenencia y legal de armas, tienen que probar que el arma dispare. Solamente eso. Entonces, el arma disparó, se agarraron los casquillos, las vainas servidas, y la compararon con fotografías que había en el sistema informático de lo que había ocurrido en Unicenter ya en el 2008. Y ahí, el perito Cotier, en ese momento, perito de Provincia de Buenos Aires, le dijo al fiscal Cibuet, che, acá hay similitud, hay algo parecido. ¿Por qué no hay tantas armas de este estilo, con tantas estrías, qué sé yo? Eso es lo que generó que Salgado allanara el despacho del fiscal Cibuet y de Melazo porque se lo ocultaron al fiscal de Unicenter. Ahora, cuando el fiscal de Unicenter, Luis Angelini, denunció al fiscal Cibuet y al juez Melazo por este encubrimiento, por no darle esa información, para saber si realmente el arma era el del doble crimen y él era responsable de alguna manera, entonces, ahí la jueza Arroyo Salgado asume la causa y dice, vamos a hacer una pericia en Capital Federal, en el SAIB, que es, vamos a decir, un departamento de Policía Federal que tiene un registro más preciso de lo que sería todo el cotejo de armas y rastros y municiones y vainas y qué sé yo. Entonces, ahí se armó una suerte de desprolijidad. El fiscal de provincia, vos fíjate, no hizo nunca nada con lo que le dijeron. Si hay similitud con lo de Unicenter, nunca hizo nada. Luego, que el fiscal Angelini lo denuncia, el 20 de mayo, el fiscal de Branson, Cibuet, lo que dice es, vamos a hacer la pericia. Pero Salgado también dice, vamos a hacer la pericia. Es un descontrol. Los dos se arrogaban la causa. No puede ser que provincia y federal se roben la causa cuando ya la Corte Suprema... Pero la pericia es una. La haga quien la haga, tarde o temprano. Entonces, primero se hicieron pericias, yo te digo de lo que yo estoy al tanto, porque yo no soy abogado de ninguno. Yo estoy acá como denunciante de irregularidades de sistema judicial. No conozco, vamos a decir, ciertos detalles. Lo que sí te puedo decir es lo que yo conozco. Lo que conozco es que hay una pericia preliminar, el dinero hecha con fotografías y con rastros que quedaron en el sistema informático de provincia. O sea, que en cualquier caso van a tener que hacer una nueva pericia. El problema es que, mientras tanto, vas a estar preso. Luego hicieron otra pericia, sí, pero hicieron una pericia también en Capital, que aparentemente, por eso se libraron las detenciones, da como coincidente el arma. Ahora, vos me preguntás a mí, ¿pudo haber pasado con el camino de parte de provincia, de parte de federal, y no lo creo? Yo incluso pienso que si hubieras prestado el arma, lo hubieras hecho desaparecer. Digo, no... Yo tengo que estar preso por todo este desorden, porque yo ahora me voy preso de acá. Merezco estar preso por tener un arma legal, por querer venderla, por asegurar, yo y toda mi familia que no ha salido de mi casa, me tengo que ir preso ahora. ¿Cuál es tu relación con Marcelo Mayo? Es amigo. ¿Desde cuánto? ¿Vos tenés militancia política? Antes del 2010. ¿Tenés militancia política? Yo soy peronista, milité de mucho tiempo. ¿En dónde? ¿En Quilmes? En Capital, en Capital. Capital, ¿y tenés...? Luego me fui alejando un poco de todo, por otras actividades. ¿Tenés relación con otros punteros políticos? No conozco a nadie, a nadie. No conozco a Aníbal, no conozco a... Claro, obviamente, te iba a preguntar por Aníbal, te iba a preguntar por Otavis, que son los que están circulando. No conozco a Otavis, por Cipolitaki, que se peleó con Cipolitaki, Otavis. No, no conozco a nadie, ni los que nombran en la televisión, ni los de ahora, ni el gobierno, ni de antes. No conozco a nadie. Perdón, eso es lo que me llamó la atención. Cuando yo hablo con ella, hace un par de semanas, que es la hermana, y ella me decía, te juro que mi hermano es. Y yo digo, mira, no puede ser que no sea, o sea, acá hay algo raro en las pericias, en el mantenimiento del rastro, en que están fraguando algo o están hablando de más antes de conocer los resultados. Estaba muy cerrado el juzgado federal en la información. Vamos a ver un poco una cronología de cómo se fue armando este quilombo. El 24 de julio de 2008 es el doble crimen de Unicenter. Acá leando dice, en ese momento el arma que dicen, que es la que mató a los dos colombianos, estaba en mi casa. Dice que él, que la tiene desde el 2006. El 13 de agosto de 2008 es el triple crimen de General Rodríguez. ¿Por qué lo relacionamos? Porque hasta ahora se había pensado que el doble crimen de Unicenter tenía que ver con el tráfico de cocaína, y ahora al detener a Magallanes, que es un farmacéutico, están pensando que ese crimen tuvo que ver con el tráfico de efedrina. Ahí está, a ver, está llegando la policía al canal. Cristian Balbo está en el móvil. Cristian, ¿me escuchás? Sí, Rolando. Vino el propio titular de la comisaría 31 aquí a la puerta de los estudios de A24. Está acercando un móvil policial. El comisario ya se encuentra dentro del edificio. Estaba esperando que llegaran los efectivos de la comisaría 31. Apenas tomaron conocimiento de la presencia de Leandro Guizo en tu estudio, en 3P. Así que vemos a los efectivos. Lo que nos informaron es que en primera instancia... Cristian, perdón, Chito, quiero que escuches un poco. ¿Por qué te quisiste entregar un estudio de televisión? Por mis garantías. Tengo miedo que me maten, que me pase algo. Tanto, así nomás. Sí, sí. ¿Tenés esperanzas de que se demuestre que sos inocente? Por supuesto, por supuesto. No tengo nada que esconder. Sí, pero cuando uno se va a entregar, ¿tiene, por ejemplo, el beneficio de que te ponen una alcampera en la cabeza y no se conoce tu cara? ¿Vos estás poniendo la cara para miles de personas? Por supuesto, no tengo nada que esconder. ¿Mil de personas? Acá estoy, no tengo... Vuelvo a repetir, no tengo nada que esconder y... Me pongo a disposición de la justicia. Y lo hago acá por mis garantías, obvio. Pero, tu cara la van a corcer. O sea, estás poniendo la cara, realmente, además de que estás defendiendo tu cuerpo. Estás poniendo la cara para algo que te viene a buscar por un doble crimen. Sí, también hay que... A ver, me hago cargo de que yo le recomendé a la hermana, y por suerte ella pudo hablar con él, explicarle que es la mejor manera. En estos entuertos... A ver, acá hay algo claro. Si a él lo matan, si él se muere, entonces queda todo incierto. Zafa a Novo, zafa, en todo caso, a Aníbal Fernández, zafan los realmente suicidas. Pero sería ser de la bomba débil en esa historia. Es que si él muere, todo el mundo le va a echar el fato a él. ¿Qué está pasando, Cristian? Contame. Bueno, están expectantes, van a ingresar ahora al estudio. Se va a labrar un acta, y Guiso va a ser trasladado en primera instancia a la comisaría 31. Ahí va a quedar a disposición del juzgado interviniente. Recordemos que Guiso es el propietario del arma, la Tampoglio 40, que según pericias de la propia Policía Federal, fue la que utilizaron para asesinar a los dos en arco colombianos el 24 de julio del año 2008. Hay pericias que, claro, hay que ver cómo se va a actuar en este sentido. Porque Marcelo Mayo se entregó hace dos días y su abogado novelo dijo que iba a pedir anulidad de esta pericia, la que hizo en su momento la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la que terminó haciendo la Policía Federal. Claro, hay que tener en cuenta que se demoró casi seis meses para que esta pericia tomara Estado Público. Lo cierto es que acá vemos un móvil policial en la puerta de los estudios de A24 cuando los efectivos, el propio titular de la Comisaría 31 ya está ahí. Ya está ahí, Rolando, está en la puerta del estudio, expectantes a que... ¿Trajiste un abogado, por lo menos? ...se busca el arresto. Espera, espera, Chito, Cristian, espera que le voy a preguntar a Leandro. ¿Trajiste un abogado, por lo menos? No sé si llegó. A ver. Bueno, está llegando otros móviles de la policía. Mandamos a avisar nosotros. Me parece que vas a tener que ir a la Comisaría de Apoyo, querido. No puedo, no puedo. Tengo que ser imparcial porque soy denunciante. Mandamos a avisarle al doctor Novello. Lo que pasa es que con toda esta persecución que estaban teniendo, vos pensás que la hermana de Mayo también fue maltratada, golpeada hace dos semanas. ¿Cómo lo que fue eso? La hermana de Mayo, hace dos domingos atrás, cuando estaban por realmente entregarse, fue golpeada, fue desfigurada a la cara. Entonces la pelucaría de Vanessa trabaja, supuestamente para un robo, y la golpearon. Entonces, tanto Mayo como él, porque comparten el mismo letrado, se iban a entregar. Y luego se echó todo para atrás. Entonces, llegó un momento... ¿O te enteraste de esto también? ¿Que le pegaron a la hermana de Mayo? No, me enteré recién. Le pegaron a la hermana de Mayo. Entonces, hay ciertas cosas... ¿Vos tuviste algún grado de apriete? ¿O estabas escondido y nadie sabía dónde estabas? Todo, todo. ¿A usted, a la familia tuvieron algún grado de apriete? No. No. La realidad es esta. A ver, pensa... Mirá lo complejo del tema. Más allá de lo político, que yo entiendo poco, y vos sabés que yo a veces digo bestialidades, porque no entiendo de política. Pero sí de justicia. O de injusticia. La causa, ya desde diciembre, la tiene Arroyo Salgado, juzgado federal de San Isidro. El fiscal Sibuet, primero dice, me declaro incompetente. No me corresponde esta causa. No me corresponde esta causa. Después, como sentira que fue denunciado por Angelini, dice, no, señor juez, espere, espere, espere. Soy competente. Y mandó hacer una pericia al SAIB, al sistema de policía federal, cuando tendría que haber correspondido a Salgado. Luego, le allanan a Sibuet y a Melazo, y el juez Melazo allana la dependencia de Policía Identífica de provincia. ¿Por qué? Porque se supone que habría algún papel, una documentación, que se supone que la pericia llegó el 24, 20 y pico de abril. Que fue cuando justamente lo denunciaron a ellos. Vamos a ver qué está pasando en la puerta. Estamos esperando que venga quien decida llevárselo a Leandro Gisodetenido. Ahí están llegando efectivos policiales. ¿Rolando? Sí, Cristian, decime, ¿qué pasa ahí? Cristian, ¿me escuchás? Lo que me gustaría, Rolando, que quede constancia de los funcionarios que se lo van a llevar. Si no viene o Prefectura o Policía Aeroportuaria, los policías que están ahí, es la realidad. Que deje constancia acá en el canal de quiénes son los que lo llevan. Porque no quiero que aparezca un accidente o suicidado. Van a pasar por la cámara, están filmados, no te preocupes. Lo que no quiero es que aparezca suicidado en el camino, porque no quiero que él sea chivo expiatorio. Si es responsable, bueno, él lo sabrá. Ahora, si él realmente tiene los cojones para venir hoy acá, es porque, bueno, evidentemente algún error o algo está pasando en medio. No te van a poner el casco que le pusieron a Mayo y el chalet con Tibala. Pero, bueno, no sé, no le queda bien a nadie ese, así que no... Si me defiende, ¿por qué no? Sí. Yo quiero pedir a la... Leandro, ¿vos tenés algún perito de parte que diga que la pericia que se hizo ahora es falsa? Que eres alguien... Y mi abogado ahora tendrá que poner. Cristian, ¿me escuchás? ¿Qué está pasando? Sí, Rolando, perfecto, perfecto. Bueno, te decía, el titular de la comisaría 31 ya se encuentra en el interior del edificio. Han llegado más efectivos, están con la documentación, se va a lograr un acta, va a ser trasladado, repetimos, a la comisaría 31 aquí en el barrio de Palermo. Sabemos dos vehículos pertenecientes a la policía federal, que es la que va a intervenir. Tengo entendido que está llegando policía aeroportuaria. ¿Sabes algo de eso? ¿Se dice algo ahí? En principio son todos efectivos de la policía federal, incluyendo al propio titular de la comisaría, que es la que tiene jurisdicción aquí en la zona de los estudios de A24. Bueno, sí, sí, está llegando la gente policía de seguridad deportuaria. ¿Vos por qué querías entregarte con ellos? Me parece más seguro. Son los que menos conozco. Pero la federal hizo una pericia que también te incrimina. Son los que menos nombraron en todo esto, los que menos conozco, no sé, por pedir algo que me dé las garantías. ¿Tienes antecedentes penales? No, ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Ninguno. ¿O está segura también? Segurísima. ¿Estás acá haciéndole la vuelta a tu hermano? Exactamente. ¿Están los padres, están por ahí? Está mi papá. A ver, venga, pase, pase. Acá tiene la mochila, venga, pase. Te aviso un tema técnico. Por ahí la policía está esperando orden a llenamiento, por ahí podés decirle que pueden pasar. Porque por ahí tienen, si no, esperaron a llenamiento para ingresar. Si vos les avisás que pueden pasar... Y jefe, y bueno, acá estamos esperando, la dulce espera, pasando este garrón, que nunca imaginamos que iba a pasar esto a nosotros. ¿Él vive con ustedes? Sí, señor. O sea que el arma técnicamente estaba en la misma casa. Así es. Sí. O sea, en el año 2008, en el momento del doble crimen, el arma estaba donde vivían ustedes tres. No, nosotros, no, nosotros, claro. Mi esposa, él y yo. Efectivamente. Y él no salía con el arma, digo. No, no salía. No, ¿para qué? No salía con el arma. Él, el arma... El micrófono, ahí está, es como cantando. Puede ser que haya entrado un amigo, le haya sacado el arma, matado a alguien y trae... No. Bueno, no sé. Que yo sepa, por supuesto que no. Ahora, si yo imagino un sentido común. Si viene alguien a sacar el arma, va a ir, va a matar y la va a traer, la va a poner en ningún lugar. No, se la podrían haber robado, claro, entiendo. Ustedes dicen que se la podrían haber robado, pero no devuelto. Si nosotros le hubiéramos tenido algún conocimiento, alguna sospecha, lo hubiéramos denunciado. Vamos a ir un poco para afuera, Cristian. ¿Qué está pasando? ¿Me escuchás? ¿Efectivos de la Policía Federal Argentina? Sí, el comisario, el titular de la 31, ya está en la puerta del estudio, ¿eh? Está en la puerta del estudio, acá están los efectivos, esperando las órdenes del comisario. Vos podés observar. Se suma un tercer móvil, ¿eh? Se suma un tercer móvil aquí sobre la calle Gorriti, todos pertenecientes a la Policía Federal. Todavía no hay presencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero el comisario ya está. Ya está en el interior del edificio, es inminente que dé la orden. Vemos cómo siguen llegando efectivos, van a ingresar entonces para producir el arresto, la detención. De Leandro Guizo, que permanecía prófugo de la justicia, el dueño de la Tampolio 40, el arma que según las pericias de la Policía Federal... Bueno, te voy a contar un poco qué es lo que está pasando. El comisario está aquí, cuando termine el programa te van a llevar. Te tienen que leer los derechos, ¿sí? Por algún motivo o procedimiento, no quieren que haya una cámara leyéndote los derechos, en momento de que te leen los derechos, supongo que será, tendrá que ver con una formalidad. Pero bueno, ya está. Te quedan algunos minutos nomás, pero por lo menos te vas a ir... Ahí está. Que las autoridades que persiguen la verdad vean que no hay nada que esconder y que estén al tanto de todo lo que pasa. Sí, bueno, a ver, no hay ninguna formalidad que le impida venir hasta acá, ¿eh? Para mostrar la cara a los policías, ¿eh? O sea, los policías están en la calle. Seguridad. Precisa testigos que vean que leer en el acta y pueden hacerlo tranquilamente en cámara. O sea, a ver, vuelvo a repetir, accidentes pasan todo el tiempo. Que no aparezca un accidente de acá hasta que esté con hoyos al lado. Ese es el punto, ¿no? No creo. Después de semejante exhibición pública y después de que él haya dado la cara, me parece que sería un escándalo que le pase algo a alguien. Y después yo... Después, esto no quiere decir que si te embocan, te embocan, hermano. Pero, ya con todo lo que vengo viviendo y viendo, no me extrañaría. Leandro, ¿para qué usabas el arma vos desde que la compraste hasta que se la diste a mayo hace unos meses? Yo la compré porque estaba en la facultad donde había gente que manejaba armas y estaba al lado de un polígono de tiro que no fui con frecuencia. A ver, vos al dar la cara, ¿puede aparecerle alguien que diga, yo te vi choreando de caño? No va a salir nadie. No creo. ¿Están seguros? ¿Están seguros del nene? ¿Usted está seguro del nene? Sí. Seguro. Ya tendría que haber aparecido. No va a aparecer. ¿Vos estás seguro? Segurísimo. Porque esto es lo que vuelve más interesante de tu historia, que si vos das la cara, te arriesgas a que alguien te reconozca. Alguien diga, sí, este estaba en el Unicenter. Alguien diga... Tendrá que probarlo. ¿Vos estás seguro que no? Como yo voy a declarar ahora que sea la verdad. Probar. Eso, segurísimo. Segurísimo que no. El arma siempre estuvo en el mismo lugar. Mi casa. Bueno, te acompaño a la salida del estudio. Dale, te van a llevar. Nunca pensé que iba a tener que hacer esto. Sí, bueno. Saluda con la familia, Leandro Giso. ¿Te van a sacar el micrófono? Sí, ¿oficial? Sí, ¿oficial? Ya me conoce de la otra vez. Puede ser, puede ser. Soy mal medio de eso. Le diría cómo sería por seguridad, por el tema de chaleco. Veo que a veces estamos acostumbrados a esas cosas. Sí, pero por favor, delante de las cámaras... No, no, bien, bien. Pero nos garantiza que va a salir... Sí, obvio. Listo. Obvio. Bueno, bueno, listo. Sí, se puede, tranquilo. Papi, ¿qué te lleva? Tranquila. Sí, sí, sí. Me parece perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a solicitar dos testigos, vamos a leer los derechos... Perfecto. Y vamos a hacer el trámite... Perfecto, perfecto. Vamos a ir en primera instancia a la comisaría 31, llamamos al juzgado... ¿Se comunicaron? ¿Lo llamó al juzgado ya? ¿Se llamó al juzgado? Sí, se llamó. El juzgado se comunicó con el grabado. Hasta. Bueno, están discutiendo en este momento. El comisario se está comprometiendo. A ver. A ver. Están discutiendo aquí con el comisario. Hola. No, me piden... No quiere salir en cámara, está bien. Tranquilo. Que venga Leandro, así es en el acta acá, y luego esperan a que venga una edición más especializada para llevarlo. A ver. Están esperando que llegue el abogado, no quiere salir, pero bueno. ¿Están? Asumir una responsabilidad en traerlo. Bueno, estamos esperando que venga el abogado. Ya se hace. Leandro, venimos para acá un poquito. Pero digo, asumir una responsabilidad en traerlo. Ya se... ¿Tienen ni idea dónde está el abogado? Yo ya sé. Pero asumir una responsabilidad en traerlo acá. Bueno. Programa accidentado, hemos llegado hasta este punto. Leandro Gillo se va a entregar ahora. Está la policía en la puerta. Estamos esperando que venga toda la gente que le dé las garantías adecuadas para que se pueda entregar. Él sostiene que el arma que mató a los dos colombianos en Unicenter es de él, pero nunca ha salido de la casa y que hay algo mal en las pericias. El comisario prefiere no mostrarse. Ahora viene toda una serie de papeleos, pero bueno, nosotros de alguna manera confiamos en que a este hombre no le va a pasar nada y va a poder demostrar si es culpable o si no es culpable, lo podrá demostrar en la justicia, pero siempre con las debidas garantías para que no le pase nada. Leandro, muchas gracias por venir. Siempre. La pregunta es... Muchísimas gracias. Esto fue Tercera Posición. Chao. Chao.